La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, Julio César Sufront, garantizó que la institución investigará las denuncias de ciudadanos contra agentes de la institución quienes supuestamente implantan narcóticos a jóvenes inocentes. Esto fue lo que dijo, veamos. Siempre habrán personas que de una u otra manera hagan denuncias en ese tenor. No todas las madres van a admitir, ni todos los padres van a admitir, que lamentablemente uno que otro de sus hijos ha caído en este funesto flagelo de las drogas. Pero cada día son menos, cada denuncia que a lo entorno de la DNCD nos llega, pues nosotros la investigamos con toda la seriedad.